Libra en este cuarto, Libra nacido en cuarto creciente. Primero vamos con los libranos que nacieron en cuarto creciente. ¿Cómo los distinguen ustedes en casa? Son aventureros. Cuando Libra ha nacido en ese cuarto creciente, es gente que se aventura, que no le tiene miedo a las circunstancias nuevas, que viaja, es más ligero. Es una gente sociable con una capacidad enorme para fluir con las circunstancias. Abandonan el control, que naturalmente el signo de Libra tiene bastante. Y es gente que se aventura a nuevas perspectivas, nuevos trabajos, no le tiene miedo a ejercer talentos que no había ejercido antes. Son los libranos más aventureros entre los prudentes Libra. Este cuarto creciente puede cambiar las estructuras de los Libra y puede inducir cambios vocacionales que empiecen a realizar tareas que no habían realizado antes y la buena noticia es que puede traer cambios laborales para los Libranos que lo estén buscando. Como este cuarto tiene todo que ver con un tema espiritual, traje las cartas al tarot de Osho. Que tus maestros sean tus guías, querido Libra, en los cambios que el cuarto creciente te traerá. Aventúrate sin miedo a los retos que el destino te ofrece. Aventúrate sin miedo a los retos que el destino te ofrece. Aventúrate sin miedo a los retos que el destino te ofrece.